Estamos en el hospital de Vallecas y hemos conocido hoy alguna información acerca del presidente de la patronal madrileña, el número dos de la patronal en España, el número dos de la gran patronal de la CEO. Y hemos conocido cómo, a través de un medio de comunicación que es la cadena SER, cómo este señor se dedica a pagar en dinero B, es decir, a defraudar a la seguridad social, en defraudar a sus propios trabajadores. Ese es el ejemplo que da el número dos de la patronal. ¿Este señor quién es? Este señor es el consejero en la sombra del gobierno de la señora Aguirre y del gobierno del señor Ignacio González. Este es uno de las adquisiciones y de las personas de confianza de Esperanza Aguirre, que junto con Díaz Ferrán, bueno, pues ya vemos cuál es el nivel de cazatalentos que tiene la señora Aguirre. Díaz Ferrán en la cárcel por cometer delitos y la otra persona de su máxima confianza, el otro talento cazado por la señora Aguirre, el señor Arturo Fernández. Mire, cuanto más se levantan las alfombras, más vemos cómo está podido todo el entramado del Partido Popular. El señor Arturo Fernández, que es uno de los financiadores del Partido Popular en Madrid, como quedó claro en los resultados. Es uno de los empresarios que financia al Partido Popular en Madrid. Por cierto, que financió en las mismas fechas en las que le adjudicaron, por ejemplo, el Hospital de Vallecas. Este señor es uno de los adjudicatarios del Hospital de Vallecas. Él estribuó a una UTE que recibieron la adjudicación de este hospital, que ya nació con una parte privada con el gobierno de la señora Aguirre. Es un señor que se ha enriquecido en este entramado de corrupción del Partido Popular, promovido en Madrid por Esperanza Aguirre. Y nosotros, en este momento, exigimos que todos, que si se verifica la información que ha publicado hoy Cacho Pública, la cadena SER, que a este señor se le retiren todas las concesiones administrativas en la comunidad de Chile. Ese señor, que es el gran beneficiario, donde hay que conceder una concesión de algún negocio referido a la hostelería o a la no hostelería, ese señor también fue adjudicatario, que tuvimos que denunciarlo y por eso tuvo que renunciar a las adjudicaciones nueve escuelas infantiles. Es un señor que empezó dedicándose a la hostelería, que recibió todos los favores del gobierno de la señora Aguirre, un señor que se ha enriquecido por el trato de favor de la señora Aguirre, y después entró en colegios, entró en escuelas infantiles y también en hospitales. Y cuando recibió la adjudicación del hospital, a financiar al Partido Popular. Y al señor Rosel, que es el jefe de la gran patronal española, pues a mí me gustaría que hoy también hiciese alguna declaración como ha hecho en estos días de trato. El que se metió con los trabajadores de este país, el que se metió con los empleados públicos en este país, miren, aquí quien está en la cárcel es su predecesor, y desde luego quien ha cometido presentamente un delito grave es su número dos. Hoy quien no tiene autoridad moral para opinar en este país es precisamente la gran patronal, que tiene que dar indicaciones y pagar. Un dato más, en este entramado de la señora Aguirre, con Arturo Fernández, con el señor Díaz Ferrán, también el señor Ignacio González. Y si no, que explique el señor Ignacio González, que explique el señor Arturo Fernández, por qué su mano derecha es precisamente la esposa del presidente de la Comunidad de México. Una vez que recibió aquella indemnización de 700.000 euros de las eléctricas, bueno, pues como compensación, porque le parecería poca la indemnización de 700.000 euros, fue contratada como mano derecha, como número dos, el señor Arturo Fernández. Estamos, desde luego, exigimos que se levanten todas las alfombras. Cada vez que se levanta una alfombra en la Comunidad de Madrid, en el gobierno del Partido Popular, aparece más por que ya.